Diablo Diablo No, no, ya te ha semao Si, me ha semao, me ha semao Te he atacado de mierda Bro, es que se llega a ir Esto Que bonito A ver, a ver Luchao Lo follas Lo follas, diablo No falles Que buena Se me ha ido un poco No, no, no No, no Uff Va a quitar el golazo Tio, el golazo Ojo La pincha Y ya La pincha La pincha Buah Me ganas este Pero no ganas putas Tio, el golazo 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 El golazo Tio, el golazo Te golazo Tio, el gole que buena grafica pinche dale dale que buena pa reventa reventa buena ay 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 se ha repelado pinche pinche slays buena he llegado muy pronto quema quema y 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